Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Ordex Norris Con su señal, estamos con este jueguecito llamado... Iba a decir The Witcher Con Far Cry 3 Digo 4 Uy, no se me ha ido Lo tengo y de sobra amiga, hasta luego Ah, por ahí, ¿no? Joder, creía que era... ¿Cómo coño subo arriba? ¿Cómo coño? Ah, vale Joder Está ahí arrimado, buenas Deberías mantenerte lejos de las arenas No tenemos acceso por ahí, pero por ahí sí, ¿ves? Amita, ¿tienes algo para mí? Sí Hemos conseguido liberar a la gente del sur Pero el norte está aislado de nosotros a causa del puente del rey Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Pagan y de liberar el norte Ahora El puente está protegido La puerta principal está hecha de hormigón antibombas Olvida el C4 o los explosivos convencionales Las defensas triturarán cualquier ataque frontal ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan Hay un convoy Con un camión especial Lleva productos químicos Hazte con él Méteselo por el culo Y revienta la puerta Accederemos al norte Y estarás un paso más cerca de Yuma Ok Y vosotros no vais a hacer una puta mierda Como siempre Me parece correctísimo Que aquí el Menda se coma todos los follones De putísima madre ¿Ah, que sí, amigo? Pues claro que sí ¿Tú qué vas a decir? Si eres un indio... ¡Hostia puta! Ahora no soy yo AJ ¿Vas hacia el puente? Si Pero me dispongo a interceptar un convoy antes Para mierda, hermano Hay un camión esperando a que se lo robes a los soldados Te enviaré las coordenadas Este puente es un golpe importantísimo para la senda dorada Así que no dejes que a Mita se lleve los honores Recuerda que esto lo hacemos por tu padre Y por todos los hijos benditos de Kira Esto está jodido, así que voy a pillar este Vámonos A ver, ahora mismo me suda la polla en el cual hacer, así que Mata, mata Vale Voy a pillar esto Antes de que se queme Aquí tenemos un puto inútil Pero me la come A tomar por culo Sí, dígame Vaya forma de hablarme tenéis, macho Venga A vuestra casa 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 Esto lo vas a coger por mis cojones Bueno, eso ha sido una tontería, pero bueno, para ti Gózatela 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 Toma rodeo, gilipollas No, de momento pollas Machete Quito esto Y me voy con la mierda esta ¿Qué os parece bien? Pues venga, para adentro Tengo el camión Tengo el camión Me dirijo a la puerta Buena suerte, hermano Para que se desatragante Vámonos Vámonos Tengo el camión 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 Buenas tardes Que me pongo nervioso Aún no me ha llevado Hostia, puta Ande to the brownie Pa ti Espérate, eh, un momentillo A ti Mierda, me he quedado sin bala Se han hecho unas mierdas Se han seguido los llames a los colegas Me voy a quitar el Me voy a quitar ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa Vosotros vais saliendo y yo voy matando ¿Os parece? Pues que va ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, a ver ¿Que me mueres o qué? Gracias ¿Que me quieres? Vale, vale Tendré que ser consciente de tus sentimientos Que menos lobos, caperucita De momento, mierda Te he quedado Te he quedado Te he quedado Te he quedado Pero varias unidades de la Guardia Real se dirigen hacia ahí No llegaremos a tiempo Depende de tenerlos Hijo de Kiras, AJ Gale, hijo del gran Mohan Gale, ha tomado el puente que tenía este glorioso país dividido en dos, ha golpeado por Kiras, se ha reabierto el norte, invito a todos los hermanos en la fe a alcanarse y a unirse a la lucha para salvar vuestro país. Toma. ¡Tío, qué pesadito está el hijo de puta con moverse todo el jodido rato! ¡Pues que hay un muerdo! ¡Joder, tío! ¿En serio? ¡Hora de morir, eh! ¡Ay, muy bien! ¡Y es que se mueven justo, tío! ¡Justo! ¡Ah, Dios mío, hombre! ¡Hombre, no! ¿Ya? La senda dorada ha llegado al puente y está preparada para ayudarte. Encuéntrate con ellos, hermano, y siéntete orgulloso de lo que has hecho. Puto amo, me llaman. A veces. ¡Joder, AJ! ¿Cómo? Todo Kiran te debe algo hoy. Pásalo, hermano. Digo, junto a Shabal, los dioses recibirán de nuevo la gloria que se merecen. ¡Gracias! ¡Joder, con estas mierdas, tío! ¡Oh! ¡Yes! Y ahora completa la misión revancha. Bien, bien, bien. Y bueno, pues nada. Me falta uno ya para este, así que... Además de los efectos plenitimados, solo los enemigos... O sea, ¿tengo que hincharme esto? ¡Pues vaya puta mierda! Ahí estamos. Gracias por preguntar. ¿Fuerza dominante? Ah, vale. El que me he echado, ¿no? Sí. Vale. ¡Mapa! Yogi y Regi. Muy difícil aún. No me jodas que tengo que hacerme las drogas. Que poco me gusta echarme drogas de estos hijos de puta, macho. Pero bueno, venga, vale. ¡A meterme droga! ¡Qué remedio! La verdad es que nunca he probado yo ninguna droga. Ah, vale. No me encargo de Longinus, ya decía yo. ¡Ah, lo dosco! Compra. ¿Cuánto tengo de pasta? 300.000. No, no puedo. Ah, y ahora hay una S, ¿eh? ¡Cachondo! Sabal. Emprenda misión en campaña para Sabal. Proporciona grandes cantidades de sus muertos montados a caballo. Vale, me gustaría hacerme esta. Dos armas dificultad media. Vale, pues vamos a ir para allá. A los putos drogadictos que les follan. No me interesan en absoluto todas esas mierdas. Porque son muy rarunos, la verdad. ¡Vámonos! La verdad es que en vez de hacer esto, puedo hacer una cosa de esta de... Viaje rápido y ir para allá, la verdad. Así que sí. Me jode, porque me voy a quedar sin... Motoliz... ¿Qué dice, Ruedes? Yo qué sé. Pero bueno, que me jodo el helicóptero. ¿No es helicóptero? Pero yo lo llamo helicóptero, porque soy macho lo que no. Vale, voy a pillar esto. Pillar esto. Ah, bueno, sí. Hay que ir por aquí, sí. ¿Tonto? Vale, ok. ¡Adiós más, por culo, aquí está! ¡Hola! ¡Vuelve aquí, pedazo de mierda! ¡Vuelve aquí, pedazo de mierda! Espero que no me venga ningún puto animal al tocarme los cojones. Ok. Vale, cuidado que está ahí la alarma. Ojalá tuviera unas esposas. Es muy fácil escapar de una cuerda. ¿Lo repites? Coño. Muy peñuski, eh. ¡Joder! Ahora le engancho por la espalda a este. Son puñetas. Cojete con este. Aquí va a haber alguien fijo. ¿O no? ¿Para dejarme en ridículo? Perfecto. Ah, qué curioso. Podríamos haberle matado a este de una forma bastante más épica, pero bueno. ¡Joder! Éramos pocos y parió la abuela, eh. Víjense. ¿Aquí no había dos tíos? ¿Aquí? ¿En dónde estaba yo? Supongo. Voy a enganchar esto. Por si acaso. Vale, este es retrasado de mierda. Está por aquí. Y aparte de hacer esto... Voy a engancharle. Un chicle de mierda. Vale, esos dos siempre van juntos, ¿no? Vale. No, no van siempre juntos. Curioso. Uno está borracho. Me doy toda la vuelta y me voy a cargar al otro mamón. Uno está mirando para acá, tío. Vale. Pero aquí en principio ya no. Vale. A ver, podría tirar una piedra, pero es que me estoy oliendo que me va a ir fatal esto. ¿Aparo pastel de cangrejo para cenar? Vamos a acabar. Astar de comer. って? alíi. Pelucasape, muchas gracias por seguirme Me gusta mucho tu nombre Con referencia al bananero Vale, ahora quitamos esta mierda A tu casa Voy a repararlo Líquidalo con sigilo, quítalo de la placa de incendio Vete a la boca, que no me interesa Te cagano Vale, ahora vamos a ir aquí Que quiero hacerlo Y así me ventilo cositas Es que ahora la experiencia me la suda Porque tengo todo lo que quiero ¿Qué onda? Aquí estamos Pelucasape Jugando al Far Cry 4 Bueno, este problema ¿Pasa, señor? Vamos Pasa lo otro, comandamios Dame un asado Te vendo todo esto Hasta luego a ti Salado ¿Qué misión andas? Ahora mismo estoy intentando ir a por A por Yuma Estoy intentando sacar cositas Como campanarios Y campamentos por ahora Para hacerme el recorrido Me hago el campanario Esto de Joder, ¿cómo se llama esto? El campamento Campamento El campanario Si pillo esto, pues bien Y si no, pues me voy a donde se aval Y ya estaría Ahí estamos ¿Estos qué hacen aquí en mitad de ningún otro? No sé si habrá gente en este campanario Pero... ¡Opa! ¡Joder! Y seguís para adelante ¡Oye! ¡Oye! ¡La madre que me parió en este juego La inteligencia artificial, tú! Suena bien Sí, la verdad es que suena de puta madre ¡Un ratel! ¡Un ratel! Eh, amigo ¡Joder! ¡El bicho de los cojones! Vale Ya está ¡El bicho de los huevos, tú! ¡Pesa! ¡Por fin! Tengo la... Esta de ratel, tío ¡Oh! ¡Qué cuñazo! Ahora sería de macacos Este sería Con lo de la semana de la moda Que realmente Los objetos me dan bastante igual Tapires Este me la suda bastante ¡Oh, fuck! Necesito muchos rateles Bueno, pues ¿qué se hace? No está satisfecho No está satisfecho No está satisfecho Me cae Un video con el Ávila ¿Ya has hecho los encargos para el señor Chifón? ¿Chifón quién era? ¿El de la moda? Porque no he hecho todos como tal ¿Cómo, coño? ¡Oh! Dios mío Me he hecho flate de Eiji Amigo Sí, esa es la moda Sí, he hecho algunos Pero no todos Me faltan unos cuantos Me faltan unos poquitos Ahora estoy yo Como para matar a un mensajero Venga, hombre No parece que aquí haya nadie Así que Vamos Arriba Por aquí todo No, por aquí Ah, amigo Por lo menos ya tengo para Mierda esto No, no, no Y no Sé que mi deber jurado para Para con el rey Min Es obedecer mis órdenes Y permanecer en mi puesto Pero estaba solo De guardia Cuando apareció un camión lleno de rebeldes Que procedieron a abrir una jaula de serpientes En la maldita torre Entre cumplir mi deber Y una torre llena de serpientes Elijo lo primero Si estás leyendo esto Es que eres más valiente Y más insensato que yo El rey se ha pillado de mi cobardía Que inútil No puedo pillar Vale, pues Esta mujer que ya me está poniendo nervioso Vamos a romperlo Y ahora mismo Que estaba lleno de serpientes Bueno, había un ratel Que supuestamente Una pregunta ¿Tienes el DLC del Valle de los Yetis? No Como este juego Al fin y al cabo es bueno Ah, vale Digo, ¿qué está pasando? Están peleando con los machetes Imagínate que se le va la mano Y le cortan la yugula Ah, muy bien El puto oso Qué genial Madre mía Cuántas cosas Vale, está bien Tonto soy Creía que podría meterme Bajando poquito a poco Pero no Bueno Ya sé dónde está Ya puedo meterle Un cócter Un monotof Y romperlo Ya veremos Aquí se queda ¿Aparezco arriba? Si aparezco arriba Entonces Bueno Es una mierda Pero está Curioso No tengo el DLC No tengo el DLC del Valle de los Yetis Creo A no ser que En las ofertas En las que lo compré Me trajese todos los DLCs Pero no me suele gustar mucho Los DLCs de los Far Cry Porque son bastante meh Bueno Me ha dejado aquí Está curioso Vale Por aquí no era Era Joder Toma Sobre todo porque el juego Tiene un Una forma de De controles Que ya me está poniendo Hasta nervioso Vale El mapa Vamos a irnos A ver si podemos Hola buenas tardes caballero Hasta luego Buenas tardes Me da la hostia Pero tú estás muerto Evento de karma Completado ¿Qué he hecho? ¿Matar a un tío? Vale Adiós No sé qué he hecho No No Quería haber Hecho nada importante De verdad Hay algo aquí ¡Ah! Amigo ¡Ja! Como un poco lejos El colega de ti Venga Te voy a desatar Porque poco Muchas gracias Joder Como se le ha ido La pinza al huevo Ha dicho ¡Detenedme! Si lo sais ¡Madre chocho! Ya me hables En mi idioma ¡Mierde! A ver Por favor Es que esto De que no se los gatillos Lo que hagan Que Que puedas hacer cositas Tío Me pone muy nervioso Aquí que pasa ¿Hay algo? No Simplemente Existe Vale Pues buena Me quedan tres más Para la fiesta del corcho Viva la fiesta del corcho Pues vamos Bañamos para Enfrentamos al campamento De mierda Que La verdad es que Me gusta matar A los A los que están blindados Macho No se Me gusta bastante Sí tío Soy yo Tienes un auto Prefiero no gastarme Una bala en ellos Me han dado una hostia Que me la estoy recuperando ya Eso sí Me han jodido un poquito El Chaleco Pero bueno Se lo cobraron Esta gente Mira Hablando de blindados Pero solo quiero uno No quiero más Con uno ya me sobra Me gusta matarlos Pero tampoco me gusta Tener miles Ole Mierda Amigo Mátame Mátame Por favor Mátame Porque me has pegado dos hostias En lo que me estaba acercando Y me parece fatal Porque yo le estaba dando al gatillo Amigo No sé No soy yo un científico De la materia Pero Igual deberías de Intentar Por lo menos Tener algo de coherencia Juego Por esto es por lo que no me compro Los DLCs Porque al final me iba a cabrear Y alargar mi sufrimiento Tampoco es importante Tampoco es que sea la gran cosa La verdad La cosa es que No sé si Jugar al Far Cry 5 El 6 No sé cómo será La verdad No Sé que es cosa De un dictador Que tiene a su hijo Para que sea también un dictador No sé si vas a matar al niño No lo sé Seguramente seas americano Because America is right Sí, sí Ahora me ven Desde el quinto coño Venga, hombre Joder, tío Es que como es puto odio Que me mates Hostia Que me mates Me pongo de pie ¡Eh! Está ahí Igual no Macho O sea O pones como siempre Tardan un poco O todo el rato Pero no sé Está un poquito feo Venga La tercera va la vencida Eso lo voy a decir Es que el problema De este juego Son las putas pantallas De carga, tío Qué coñazo Venga Juego Que tú puedes Yo creo en ti Venga Bueno Aunque esto para YouTube Ya se va a quedar aquí ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por mi vista A todos los de A los que estáis viendo La transmisión En diferido Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a like si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Para que YouTube Os aviseis A que es su vídeo Tenéis links de descripción Sí, hombre Ahora me ves desde quinto, coño Venga, hombre Espero que hayáis disfrutado muchísimo Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que YouTube Os aviseis a que es su vídeo Tenéis links de descripción Uno para Instagram Gaming Para comprar juegos más baráticos Y el otro para Twitch Para que podáis verme en directo Y nada más Muchas gracias a todos Y recordad que soy gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós Gracias por ver el video